Informe detallado sobre la guerra en Ucrania, la viuda de Navalny critica al jefe de la ONU por reunirse con Putin y el conflicto se intensifica con la participación de Corea del Norte. En el contexto del tercer año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la situación sigue complicándose tanto en el campo de batalla como en la arena diplomática. Yulia Navalnaya, la viuda del destacado líder opositor ruso Alexei Navalny, ha generado un intenso debate internacional al criticar al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin durante la reciente cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia. Navalnaya acusó a Guterres de estrechar la mano de un asesino, refiriéndose a Putin, mientras Ucrania sigue sufriendo los embates de la ofensiva rusa. Una crítica que resuena en el ámbito internacional. Yulia Navalnaya, quien ha mantenido un perfil alto desde la muerte de su esposo en febrero de 2024 mientras cumplía una condena como prisionero político, hizo sus declaraciones a través de la plataforma X, anteriormente Twitter. En su mensaje, expresó indignación por la reunión entre Guterres y Putin, destacando la incoherencia de que el líder de la ONU mantenga conversaciones con un mandatario responsable de la devastación en Ucrania y la represión interna en Rusia. Es el tercer año de la guerra, y el secretario general de la ONU está estrechando la mano de un asesino, afirmó Navalnaya, acompañando su mensaje con una imagen que muestra a Guterres y Putin dándose la mano en un gesto que ha sido ampliamente interpretado como un símbolo de diplomacia fallida en medio de una crisis humanitaria de enormes proporciones. Navalny, cuyo legado como crítico intransigente del Kremlin sigue vivo a través de su viuda y seguidores, fue una de las voces más prominentes contra el régimen de Putin antes de ser encarcelado en 2021. Su encarcelamiento y muerte se convirtieron en un emblema de la opresión en Rusia, lo que añade peso a las palabras de su viuda. Este ataque verbal a Guterres también refleja la frustración de muchos en Ucrania y en Occidente, quienes consideran que la diplomacia internacional ha sido ineficaz para detener la agresión rusa. La posición de Guterres y la respuesta de Putin Tras el encuentro, Antonio Guterres reiteró que la invasión rusa de Ucrania es una clara violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Durante su discurso en la cumbre de los BRICS, hizo un llamado a un acuerdo de paz justo que respete la soberanía de Ucrania. Sin embargo, su reunión con Putin ha sido interpretada por algunos como un intento de normalizar relaciones con Rusia en lugar de aumentar la presión diplomática sobre el Kremlin. Por su parte, Putin defendió sus acciones durante el encuentro, alegando que la ofensiva en Ucrania es una respuesta legítima a las amenazas críticas a la seguridad de Rusia orquestadas por Occidente a través de su apoyo a Ucrania. El mandatario ruso, que ha mostrado poca disposición a ceder terreno en el conflicto, afirmó que cualquier negociación de paz debe basarse en las realidades sobre el terreno, en referencia a las posiciones. Este tipo de declaraciones dejan claro que, para Moscú, una solución pacífica solo será viable si se reconocen sus conquistas territoriales. Además, Putin aprovechó la oportunidad para denunciar lo que llamó el uso instrumental de Ucrania por parte de Occidente para debilitar a Rusia, reforzando su narrativa de que el conflicto es, en esencia, una guerra defensiva contra la OTAN y sus aliados. La sombra de Corea del Norte en el conflicto ucraniano Un aspecto especialmente preocupante del desarrollo reciente de la guerra en Ucrania es la creciente implicación de Corea del Norte. Durante la cumbre de los BRICS, Putin no negó los informes que apuntan a la participación de tropas norcoreanas en la guerra. Preguntado sobre imágenes satelitales que parecen mostrar movimientos de soldados norcoreanos hacia Ucrania, Putin respondió ambiguamente, las imágenes son algo serio, si hay imágenes, entonces reflejan algo, lo que sugiere que los rumores pueden tener una base real. Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, Rusia ha dependido en gran medida del apoyo militar y logístico de países aliados o neutrales, y la alianza con Corea del Norte parece haber alcanzado un nuevo nivel. Según informes del Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania, unidades norcoreanas ya han sido desplegadas en la región rusa de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania, donde las fuerzas ucranianas han llevado a cabo incursiones significativas en los últimos meses. El impacto de la posible presencia de tropas norcoreanas en Ucrania es difícil de sobreestimar. Según estimaciones, alrededor de 12,000 soldados norcoreanos, incluidos 500 oficiales y varios generales, podrían estar involucrados en el conflicto, entrenándose en bases rusas antes de ser enviados al frente de batalla. La participación de Pyongyang no solo reforzaría las maltrechas filas del ejército ruso, que ha sufrido enormes bajas, sino que también tendría implicaciones diplomáticas y estratégicas a nivel mundial. Reacciones internacionales y sanciones en aumento. La respuesta internacional no se ha hecho esperar. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han condenado enérgicamente la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Joy Thaustin, confirmó que tropas norcoreanas ya están siendo entrenadas en Rusia y advirtió que estas fuerzas serían objetivos legítimos si participan activamente en los combates en Ucrania. Esta advertencia ha sido respaldada por los aliados occidentales, quienes consideran que la intervención de Corea del Norte podría agravar el conflicto y escalarlo hacia una guerra más amplia. Corea del Sur ha sido especialmente vocal en su condena, convocando al embajador ruso en Seúl para expresar su protesta formal por la implicación norcoreana en la guerra. El gobierno surcoreano ha señalado que esta participación viola las resoluciones de las Naciones Unidas que sancionan a Corea del Norte por sus programas de armas nucleares y misiles balísticos, y ha advertido que está considerando aumentar su apoyo militar a Ucrania si se confirma la implicación directa de tropas norcoreanas. En este sentido, la alianza entre Rusia y Corea del Norte no solo representa un desafío militar, sino que también tiene ramificaciones políticas significativas. La cooperación entre ambos países ha aumentado de manera notable desde que Kim Jong-un y Vladimir Putin firmaran un pacto de asistencia mutua en junio de 2024. Este acuerdo compromete a ambas naciones a brindarse apoyo militar en caso de agresión externa, un claro mensaje a Occidente de que Rusia no está aislada y cuenta con aliados dispuestos a respaldar su campaña militar. ¿El papel de Occidente en la guerra, un conflicto de desgaste? A medida que el conflicto en Ucrania se prolonga, Occidente sigue desempeñando un papel crucial en el apoyo a Kiev, tanto en términos financieros como militares. En un movimiento sin precedentes, el grupo de los 7, G7, ha aprobado un préstamo de 50,000 millones de dólares a Ucrania, respaldado por activos rusos congelados. Este fondo tiene como objetivo mantener el esfuerzo bélico ucraniano en marcha, mientras el país lucha por recuperar los territorios ocupados por Rusia. El préstamo, que incluye 20,000 millones de dólares provenientes de Estados Unidos y otros 30,000 millones de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Japón, marca un hito en la estrategia occidental para asegurar la supervivencia de Ucrania. Daleb Sin, asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, subrayó que este tipo de apoyo económico es algo nunca antes visto, una señal clara de que Occidente está dispuesto a hacer lo necesario para asegurar la resistencia de Ucrania frente a la agresión rusa. Además de la ayuda económica, Ucrania sigue recibiendo un flujo constante de armamento avanzado de países de la OTAN. No obstante, aunque el apoyo internacional ha sido fundamental para contrarrestar la ofensiva rusa, la posibilidad de una intervención directa de un tercer país, como Corea del Norte, plantea nuevos retos para Kiev y sus aliados. ¿Qué significa la participación de Corea del Norte para el futuro del conflicto? La intervención de Corea del Norte en el conflicto ucraniano tiene implicaciones profundas no solo para la región, sino para el equilibrio global de poder. Pyongyang ha estado bajo sanciones internacionales desde 2006, y su involucramiento directo en la guerra de Ucrania podría desestabilizar aún más la península coreana, donde las tensiones con Corea del Sur y Japón han ido en aumento. A nivel estratégico, la participación de soldados norcoreanos en la guerra también podría tener un efecto inesperado, proporcionar a los militares de Corea del Norte una experiencia de combate real que luego podrían aplicar en futuros conflictos en Asia Oriental. Además, Pyongyang podría estar utilizando su apoyo a Moscú como una forma de obtener acceso a tecnología militar avanzada rusa, algo que sería preocupante para los países vecinos de Corea del Norte, especialmente en el contexto de sus ambiciones nucleares. En términos económicos, la participación en la guerra también le brindaría a Corea del Norte una fuente de ingresos adicionales, lo que podría utilizar para financiar sus propios programas militares. Según algunos analistas, Rusia estaría dispuesta a pagar generosamente por la ayuda de Pyongyang, lo que permitiría a Kim Jong-un fortalecer su régimen autoritario y continuar desafiando las sanciones internacionales.